como estamos amigos miren vamos a ahorita son como la una de la tarde una casi las dos voy a traer a la niña margarita su trabajo así que acompáñenos en esta aventura y les voy a dejar todo más del camino señores bosquecito caducifolio muy rico qué lindo bueno lo que vi es parte de lo que es el cerro el tecana la calle del bypass muy bonito muy fresco me encanta pasar por esa zona así que vamos a seguir con más señores que es en esta aventura ya subía mi lady hola hija es un vídeo que estoy haciendo de verdad se llama viniendo te atraer contales que horas son qué horas son las dos en punto las dos en punto sí y aquí andamos contarles ahí cómo ha sido tu experiencia mi experiencia pues gracias a dios aquí adaptándonos día a día al trabajo y aquí vamos poco a poco viendo qué tal nos va por dónde vamos ahorita por la novena por la novena así que aquí andamos haciendo diligencias que no son urgentes con la bolígrafo en manos sí bueno señores ya que ella dijo les voy a promocionar esta pista se llama oh my god voy a ver por cierto voy a venir un día miren dice que una pizza large 7.750 y una mínima una soda 399 estamos hablando que es aquí en el cómo se llama aquí en la avenida independencia en la novena pues ya vamos a cruzar porque hay que cruzar vale señores miren yo siempre me he querido pensar de quién serán estas casas wow me imagino que en vez de los grandes oligarcas cafetaleros de aquel tiempo pienso yo pienso yo pero uno también desperdieron sí sí pero bien bonita bien bonita miren estamos en el centro antes aquí estaba cerca el correo y todo no hay más hoy no andamos y esto se llama avenida independencia años mira está solo el edificio está bien bien calidad sí ahí andamos señores porque dicen que le gusta porque andan conociendo santana con nosotros no hay más allá de sí y de eso se trata de eso se trata y este ya me va a montar el buen encima pero como que no vamos a lo uy hijos hablarnos entre ustedes estamos estamos ya vamos a pasar ahí vamos ahí vamos ahí vamos mirá todavía todavía se aceptan regalos todavía se aceptan regalos todo el mes se aceptan regalos del día de la madre no hice ese comentario porque ahí va la señora mira ella está vendiendo margaritas voy a tirar solo sí vaya bien sabrosa la piña no está la piña uy sabrosa está muy abierto pero ¿por qué no me dicen más? ¿por qué? no tengo que ir a dar la vuelta sí aquí está el museo el museo señores de la moneda ahí y todo de la moneda ya hay vídeo voy a buscarlo ahí las flores ve y aquellas pintando de los ojos ve venga el nombre Chele el nombre Chele ahí está eh llegamos al centro mañana sí ahí están las vacaditas que bien tienen los ojos les digo yo papayón papayón mirá ahí mirá ponemos los accidentes el hombre papayón sí pero aquí vamos con la luz Nahual ahí vamos señores y mirá así luce a las 2 de la tarde el parque central vayan miren ahí ni camina por el chatilla ahí vamos ahí vamos están aquellos que van a remodelar sí bien 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 hoy quiere estar aquí vaya ve ya ve sí 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 y que andan dejando los recibos señores ahí está hombre las tortas todo todo sí mira restaurante mexicano free moment momento libre y ando yo mi amor era un bombón no me digas eso con gusto yo te voy a ir acá un suculento un suculento así que señores vamos a seguir bueno seguimos el vídeo trayendo a la niña margarita miren por aquí venden celulares cambian dólares y de todo tienen musicón patadón y yo creo que él le dieron vuelta el semáforo mira ya viste ya viste de verdad está pero está está en rojo está en rojo está en rojo y este está en anaranjado perdamos cerca del edificio que está en verde aquí está ahí un circunciso si a ver que le hubiera pasado va señores el MC andamos aquí mercado central oye oye ahí transformando está ahí ajá oye como estamos ahí estamos estamos ahí estamos ve señora aquí los traemos vamos 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 a comprar mira hija mira mira hay mangos allá había kiwi ahí ajá no 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 te voy a poner ahí andamos ahí andamos como que pasó viejo ahí estamos saluden pues ahí estamos con todos pape ajá cabal ahí estamos ñere mía vení a promocionar los calcetines pues ahí está barato estoy comiendo ah provecho pape gracias hay un momento de comer uy el hombre del bimbo mirá solo de mi tío vamos a ir despacio aquí vamos a ir despacio a los luis fonse a los luis fonse piensa a ustedes esperanza hijo ven a un poquito allá veladito pero mejor no no aquí andamos bajame el vidrio ahí mismo para el mío sí es que ahí vamos relajado relajado o no aquí pasando la viento con este calor tan maravilloso va que solo aquí en el país se tiene este calor va esta chulada el calorcito si si con un poquito de sueño cabal mira aquí esta el agua hay que tomar agua para los riñones si si agua y chicha agua y chicha tengo rato de no probar chicha tengo rato y usted quien le puede decir de la chicha ni a morganita puedo hablar de la del mercado es que es rica porque es rica gran bolita el detalle es que yo no no lo toleré y mi disculpa tu tripa tu tripa guarera no lo adaptó entonces no puedo hacer este tipo de cosas lo siento y creanme que por esa sensación que me agarró no me darían ganas de volver la prueba no porque esa sensación así si pero ya mi pobre estomaguito señores fíjense que le quiero ajá no estuvo bien va no yo no lo toleré mi cuerpo no lo toleró ajá fíjense que le puede decir que era no empachado que no sé qué que te escriban en los comentarios escriban en los comentarios ajá babo josey sí sí tenés razón pero yo hasta ahorita lo voy pensando que a mí me me corre lenta la ran pero a no empachado señores culturalmente eso ajá ustedes saben lo que es un empacho ajá que le toman ustedes para los empachos que hacían con ustedes para los empachos sí porque aquí era muy común eso a lo que le llamamos indigestión sí pero es que yo no sé algo conmí que que no está muy bien así que me voy a ir tirar al veganismo ya ojalá hola señor qué bueno para los empachos si es no sabe yo no veo en empachos usted pero yo estoy empachado si pues puchito buscando ando hay gente que no cree va no hay gente que no cree culturalmente pero hay gente que sí cree vamos pasamos allá por el menéndez tal vez compramos algo sí qué bonito ya nos fuimos ya nos fuimos allá bueno estamos viendo señores esta es la calle libertad señores la calle libertad es que sí yo me siento empachado yo me siento ahhh a los chiles tomas para empachos ajá a los chiles le esperan cambiando el tema de ir a traer a la margarita buscando a remedios caseros remedios caseros miren que bueno para el empacho usted han empachado qué puedo tomar nada llámenos tomas cómo llámenos tomas no yo estoy empachado le digo qué puedo tomar no 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 sabe ya voy a buscar una purga una purga de qué juliana juliana y eso no lo consigo una purga juliana o el azogue azogue me anda ahí ahorita teneme mirame bien ahí mira esto de ahí quedó aquí que de veras dicen que yo voy al paracaídas pero mira eso yo creo que te ganas hola ya saben por qué ahí te van a dar sus recetas sí y la azogue mire que la azogue yo lo había oído vos que tenés azogue así como que no se estaba quieta pero pero lo tuve para otra cosa también sí pensadme interesante aquí voy a voy a revelar los nuevos moteles sí sí señores si usted quiere picarear aquí están y baratos baratos el hotel la libertad se trasladó para este lado fíjate que antes si no me equivoco aquí estaba también no no sé ni a margarita como es eso si no me equivoco ahí quedaba la universidad de Gaviria ahí estaba el hotel sí esta era la Gaviria listo para juju ahí me cuentan si ayer era la Gaviria ya me voy a averiguar si ayer era la Gaviria va a decir que lo queremos en los comentarios ayer era la Universidad de Gaviria sí hace la Gaviria y después se fue allá por la escuela de la Quiñones por la escuela de la Quiñones aquí andamos con ustedes chicas de chamacas siguiendo me han dado me he encontrado ya la hemos encontrado de la vuelta ahí estamos aquí vamos a buscar sí y voy a preguntar mire ve que es bueno para el empacho usted han empachado yo híjole una toma de empacho y eso que lleva allí lleva parece que ahí si ahí tienes componentes que son naturales pero son unas bolsitas y usted vende no no yo no tengo usted no tiene bueno vamos a seguir buscando gracias gracias se han empachado señores el tema de ahora es han empachado y quiero desempacharme sí comentar comentario sí las señoras han de saber ellas han de saber mire que es bueno para los empachos usted ¿para qué? los empachos yo no empachado mire las chichileras venden una toma ya hecha ajá y entonces se toman y es bueno es bueno vaya voy a buscar eso por aquí están los chichileros después de aquí vaya gracias vaya que le vaya bien todos me están mandando al centro espiritista al chino el chico no, no, los chileros dicen sí pero contamos ¿qué hacía? ajá a mí me hacía mi mamaliza brazas apagadas ¿y qué más? con aca seltzer y mostacitas y mostacillas ajá y pastillas no, de eso nunca me metieron de cuajar sí sí, nunca mira en mi cartera hay monedas por sí muy en mi cartera hay monedas entonces para para cuando te diga la fruta un solo ajá miren que andamos buscando es que la verdad la verdad señores acompáñenos porque fíjate quizás en la noche me van a hacer uno así atolito ajá sí ando es que ando bien tremendo de manera sí de manera mira hoy no vinieron ni el chino vinieron pues chicas nadie vino hoy uy sí en la playa tienen que estar eso ahí está ahí está bueno fíjate que yo me vine aquí para ver si hayamos la fruta sí tampoco vas a ver sí pero no allá aquí vamos aquí vamos aquí vamos el día vaya sandillas y que les llevo a ciruelas compras buenas gaby y ciruelas quiero por favor queremos ciruelas andamos tapados no pero mejor de eso y las sandías que valen y de a tres coras de a dolar de a dolar de a dolar de a dolar mira ya lleva más ciruelas por ciruelas regalame otro don ajá andamos bien tapados fíjate sí la frutita que es la fruta yo solo así quiero comer hoy señores así frutita así cabal gracias 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 va 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 algo más que quieras no 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 melón melón pero pelado un melón porfa un melón te conseguí aquello va mañana paso qué rico ah sí o como sí gracias oyeron como le dijo un dólar como te digo va a haber problemas con ese vato ya no ya no ya no botar melón ahorita hija ahorita vámonos ahorita nos vamos señores señores despediste ya muchas gracias por habernos acompañado en ese pequeño recorrido de la ida de venirme a traer de hablar un poquito del empacho y ahí déjenos no pero en serio estoy empachado sí qué tal el trayecto para ustedes de la ida y el regreso de sus trabajos y si alguna vez estuvieron empachados déjenos unos comentarios qué remedio ocupaban ustedes sus abuelitas para hacer eso porque ahora en la actualidad pues eso ya ha ido cambiando muchísimo pero pues que nos queremos saber qué es lo que hacían ahí y los supositorios para qué son los ocupaban para bajar la temperatura y algunas veces para los bebés que sufrían estreñimiento seguido me metían los volados a mí pero muchas veces los llevaban para eso para eso para eso era medicado como para eso y para bebés para para como estimular el detalle sí bueno señores nos vamos despidiendo miren si pase la bonito y me voy a y me voy a despedir con algo bueno vamos a cortar una parte así que pase la bonito por si apaga este volado porque está haciendo calor señores pase la bonito bonito salud señores salud salud nos veremos pronto salud salud Gracias por ver el video.